Bueno mi gente preciosa, aquí andamos en cara sucia, mire que son como las 6 y 40 de la mañana ¿Qué hora son? Casi van a ser las 7 ya quizás, papi Aquí andamos con el primo, que vinimos a buscar unas anonas Van a creer que yo el otro día había anonas Pero como yo aprecié, si ven el bus, no las compré mi gente Entonces ahorita buena mañana, vinimos aquí con el primo, primo, wichi wichi Y le dije yo que, vengamos a comprar las anonas Vamos a ir a ver si miramos, porque vamos, porque ya está temprano Con los cheles, no papayito, yo ya me lavé la carixi Ya fuimos a ver aquí a este lado, de ahí voy a ir al mercado, primo, eso es lo que me queda al mercado Vaya mi gente, aquí vamos Mira toda la gente madrugadora Madrugadora, mirá, mirá Mirá aquellos muchachos, ahí está, mirá Una buena mañana, vendiendo sus papayitas Miren mi gente preciosa, como madruga la gente Hacerse, hacerse sus pesitos Hacerse sus pesitos Pobrecitos, sí, da tristeza De ver como uno trata de ganarse la vida, gente De ganarse la vida Para poder sacar sus pesitos Primo, y yo antes no así era, pues yo antes no te creas Yo vendía mis pepinitos Ayotillo Da tristeza A ver cuántas papayas tendrán vos Vamos a ver Vamos a ver y les ayudamos Vamos a venir Espérate, espérate que viene el carro Mire gente, que yo cuando veo Sí, hombre, espérame Ya vamos a ver Depende de cómo las den, se las puedo comprar todas Ya vamos a ver Sí, me da tristeza O sea, me da tristeza Y me siento bien contenta que la gente sea luchadora Agarrame, agarrame ese negrito de la mano Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Madrugan va? Sí ¿Han vendido las papayitas? Sí ¿A cómo las tienen? A una 25 ¿A una 25? Sí ¿Y si las llevo todas? A una 50 Mire gente Me encanta la gente que es luchadora, trabajadora Que mañana ella ganarse sus pesitos Eso es lo que yo hacía más antes Antes de que yo tuviera mi negocito de ropa Yo vendía cualquier cosita Mango de todo gente Estas ya están buenas de comer ¿Ya? ¿Solo está de ralearlas? Sí ¿Desde qué hora están aquí? Desde como las 6 y media 6 y media Sí, acá en las 7 son ya, ¿verdad? Sí ¿Y no han vendido ahorita? No, nada ¿No han vendido nada? No No, pues ahorita van a vender A una 25 ¿Cuánto sale? Se las puedo comprar todas Les voy a ayudar este día 18.75 18.75 Bueno, entonces la vamos Bueno, buena buena matemática Bárbara Digo yo que yo soy buena Pero usted me ganó, chicas Vale, entonces Les vamos a comprar Todas estas papayitas Porque les quiero ayudar ¿Verdad? Porque Yo antes Así trabajaba como ustedes Miren, yo vendía Manguito, pepino Cualquier cosita Elote Está mal Tenemos de todo También a veces Tenemos macotomy Plátano ¿Y de dónde son ustedes? De aquí Y de la Aquí abajo ¿Vive? Sí Vaya papá Vaya, está bueno Gracias Vamos a ir a matar Vamos a ir a matar Las lombrices Dicen que Dicen que Baja para el colomba Así como está Se licua Así como está Ah, yo que estoy Jodida el colon Ah, pues Imagínense Vine a comprar La medicina Vine a comprar La medicina Sin darme cuenta Vaya, que bueno Mire gente Voy a llevar Chulada de papayitas 18 ¿Qué me dijo? Ay, son de las meras Ah Regalársela Regalarle Una de esas grandes Estamos regalando Papaya Una de las más grandes ¿Verdad? De verdad Y no es broma Una bolsita No tiene ¿Ahorita está Una bolsita William? No tenga miedo Ahí va la bolsita Ahí está Regalando El primo Guicho De las papayas Ya, mire gente Colaborando Con toda la gente Hola tía ¿Qué tal tía? Aquí ando Mire tía En el negocio No me va a comprar No me iba a hacer negocio Con mi tía Pero bromeando Tía No creas que de verdad No ve que vinimos A comprar papaya No quiere llevarse Unas dos de veras Están bien buenas Mire, ve Eche vale unas dos Ahí a la tía Ya más bonitas Así como ella Como que no Si es mi tía Pues Ay, anda Dale un abrazo A la tía La tía Es la tía Que se parece A la mamitina Mira la gemela De mamatina Hola primo No te había mirado Vinimos nosotros A comprar papayitas Para hacer licuaditos Tía Pero aquí estamos repartiendo Todo lo que miramos Muchas gracias Vaya tía Cuídense mucho Que Dios me la bendiga Igualmente Dame primito Ahí está Ah pues sí que no En una bolsita Ahí sale una bolsita Vaya gente Aquí estábamos colaborando También repartiendo Las papayitas Con la familia Con los amigos Vaya vieja En carro andamos Cuídense Que le vaya bien Gracias tía Cuídense Ahí va la tía La tía Que es igualita Mi mami Pero está enfermita Mi pobre tía Bájarsela vos ¿Cómo es la? Puchica viejo Me extraña papá Solo le corta ahí La puntita Ahí estamos Miren muchacha Pero Yo te la regalé toda Está bueno hombre Espérate que la vos pagas Primero Ni los he pagado Vaya muchachos Vaya Ahí déjelo Veinte Así lo vamos a dejar Vaya William Échatelas a lomo Cherry Este la va a llevar ¿Ah? Usted me la va a llevar Ayudale ¿Qué pasa William? No Pero lleva Que lleve La caja sola Porque ya la ponemos En la caja Lleve la caja sola Vaya pues señorita Cuídense Y que siga adelante Luchando ahí Dándole con todo Vaya cuidado Vaya cuidado papá Ahí Eso Miren Eso es bello Vaya vengase papá Después del trailer Aquí detengo yo Este volado Con mi gran culito Más apanchado De lo que ya lo tengo Me lo van a hacer Primo Por Dios santo Prima Tú regalé La papá No me primo Y no como Es que esta es la idea Compartir con la gente Papá Miren No da el que tiene Gente Sino que el que tiene Corazón Porque a mí me nace Hacer esto Porque yo De ahí vengo Ese azul es muchacho Yo de ahí vengo gente De luchar y luchar Y no es fácil Estar uno ahí Que a veces vende Una cosita a la hora No es fácil Que amor Ya queda papi Espérame mi amor Espérame Ahí vende la muchacha También miren Ya terminó su negocio Gracias a Dios William Voy a ir a traer Los exámenes Rapidito Me lo llevan Dijo Con toda la papaya Miren gente Que yo como les he contado Que estoy bien Bastante fregada De salud Este Me vine a hacer Unos exámenes Voy a ir ahorita A traer la respuesta Mi gente Que no sea algo malo Porque de hecho Varios Otros me van a dar El resultado Hasta el lunes Si mi amor Otros me van a dar Resultado hasta el lunes Y otros me lo van a dar ahorita Licuadito Licuadito Que eres un licuadito Mi amor Vamos a llamar al primo Buenas Este Mire voy a llevar Los exámenes De ayer Si Porque uno va a estar El lunes El otro para el lunes Y los otros están Para ahorita Que quieres orinar Espérate mi amor Ya vamos a ver Como lo hacemos Espérate Eso lo vamos Vamos a dar Los exámenes Sí Sí Muchas gracias Vámonos mi amor Venite Vamos a ir a ver Espérate que Si hay un desayunito Aquí vamos a comprar Algo de comer Espérate Vamos a ver Aquí Vengase Para que usted coma Mi amor Mi gente Cuidado ahí Ya me entregaron Mis exámenes Vengase papi Agárrese de mi camisita Que ahí está Al primo Wichi Wichi No De mi camisa Mi rey Espérate que viene Un carro Uy Espérate que pase Ese mi amor Agarres de mi camisa Papi De mi camisita Agárrese Dime que tienen Tus ojos Vámonos Que hasta el primo Bueno mi gente Ahorita Vamos Ya le compramos Las papayitas A los cipotones Y ahorita vamos Para la casita Métale papi Métale Ahí van las papayitas Mire gente Agárame esto papá Demelo fresquito amor No los pongas ahí Espérate que está sucio Súbese 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 ahorita Súbese Mami chelito Chelito Ahí le llevo Comidita Le llevo Sigo Ahí está Ahí ponelo Iba felices Pobrecito No me dieron ¿Y en qué canal Vamos a salir Ay pobrecito Este En el canal De la fuera Vergónale Búsquelo A este Como nosotros Somos primos De Atilio Larín Ah Atilio Larín Sí lo conozco Pobrecito Pobrecito contento La parejita Le busqué ahí al canal Y ya le dije Como Como aparecí Mi amor Ahorita vamos para la casa Lo vamos a tomar Porque aquí lo vamos a chorrear Todo Fue puya Ay pobrecito Pobrecito No era mucho Lo que iban a dar Todo el día Sí va que sí 18 dólares Y iban a estar atoleando Y no se sabe Si les iban a vender Todas Qué alegría Pusieron Pobrecito Sí pobrecito Mira y no se sabe Si las iban a vender Todas papá Porque a veces se vende Y a veces no se vende Mire gente Que uno cuando hace Estas obras Se siente tan bonito Créame que se siente Una felicidad De satisfacción Porque Ayuda a las personas Pues porque Cuando yo vendía Cómo yo no me iba a sentir Mire A veces me decían Le voy a comprar Dos dólares Vaya hasta allá Donde yo vivo Yo me iba a meter Hasta la mera cueva Del Chijuirín Por vender mis dos dólares Y ahora ellos Que les ayudamos Gracias a Dios A comprársela A todos No hombre Si querés allí Me esperás Yo ya vengo Si yo solo Voy a ir a darme la vuelta Vamos a ir a ver La vuelta Se llama Una hermosísima Este Cómo se llama Anonibiris Ahí te puedes Parque Yo ya vengo Bueno mi gente Voy a ir a buscar Las Anonibiris Bueno mi gente hermosa Llevamos Esas ricas quesadillas Y llevamos La sabrosura De papaya Y fuimos Vamos a ir a comer Papá El primo Goza De la vida Dice que es bueno Para el colo Imagínate Chele Yo te regalé Un gran montón No hombre Pero eso es más bendición Yo te regalé Mira cuando uno regala Papá Mira prima Yo te voy a ir a algo Yo me emocioné Yo también Yo también Yo me emocioné Y dije Empecé a como A regalar también Ah pues si Pues que así es Vivimos las Anonibiris Allá es el único lugar Donde tal vez Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Y yo Yo nunca lo quise entender Ah pues vámonos Quizás Ay se me olvidó Tu mañana regreses Tu mañana regreses Y ya no me acuerdo Nada más Vámonos a la chiringueta No hay ni modo gente Vamos a esperar Otros dillitas Para echarlo la Papá Give it Give it Give it Give it Mañana Ese día Lu Mañana Ese día Mi gente hermosa A comer Para comer De esta ricura A ver Tenía ganas De comer quesadilla Nosotros a buscar Una cosa Ahí vamos Y traemos Papaya Papaya Gente gente Le vendemos papaya Papaya Barata barata La papaya Va a querer Va a querer la papaya Le damos La papaya A unos 50 Le vamos a vender La papaya Dándole una corita Una corita Que va No mentira gente Le vamos a regalar A todos Si así es Todos vamos Al que quiera papaya Que llegue a la casa La suegra vergona Pero llegue algo luego Papito Porque llega por ahí Por mañana No creo que haya ¿Verdad que ya no va allá El primo me va a llevar Ahí un par de guayabadas De guayabadas No hombre Papaya Guayabas Digo yo Y eran 15 Supuestamente eran 15 Ajá Pero vaya Y compartimos Cinco creo Dos a la tía Y aquel Tres Cuatro Seis Regalamos Llevamos nueve Y te llevas dos bombas Quedan siete Papi Venga para acá Diamante Para frío Ando con el amor De mi vida Miren gente Este trompudito Ese bebé Chulísimo Que yo amo Ve Tan bonito Echen bebé Echen bebé Es hermoso Es que uno A sus hijos Los ve lindos Muchaos Aunque otras personas Les vean defectos Uno ve hermosos Sus hijos Precioso Miren gente Que les voy a contar La historia De mi triste vida Este día Tenía ganas De buscar Las ventadas Este anonas Y tenía ganas De comer Y miren Que si uno No llega temprano No hay Entonces De repente Gente Se me ocurrió Hablarle al primo Primo Dije yo Vamos a traer Unas quesadillas Y a buscar Unas anonibides Porque miren Porque miren Miren gente Que vieran Que Tengo unas ganas Pero no se imaginan No se imaginan Las ganas Que tengo De comer De esta Poladita Yo se que me hace daño Pero me voy a comer Un pedacito Con este Con cafecito Y tal vez Más tarde Me como un pedacito Con una coquita Y vieran Que si me gusta Miren Déjenme decirle Gente Que estoy dejando Bastante la gaseosa Porque por mi salud Lo estoy haciendo Por mi salud Y miren gente Aquí llevo los exámenes Gente Ay señor Jesús Que no voy a hacer nada malo Que ya me van a volar Mire gente Pues lo que les quiero contar Que solo me levanté De mi cama Y le hablé al primo Wich Mire gente No me bañé No me peiné Nada Che Le voy Como Dios Me mandó al mundo Ah no Pero Dios Me mandó bien Bonita Chiquitilla Tiernita Y ahora estoy Bejuquita Gente Rico Es ahí el detalle Con las canibri Con los pelos Todos parados Si gente Que no me No hice nada Por mi vida Este día Solo me tiré de la cama Y nos vinimos Vaperos Ustedes saben Que la belleza La llevamos adentro El corazón Donde ustedes Andan guardados En mi pecho En mi rico pecho Gente Entonces mi gente Preciosa Vamos para la casita Vamos para la casita Triste realidad Que no hallamos Anona Pero Lo bueno Es que ayudamos A esa linda pareja Porque miren gente Déjenme decirle Que a mi me encanta Cuando yo veo A alguien Que se rebusque Que miren No es gran cosa La que esas muchachas Están ganando Les aseguro Que si las papayas No son de ellos Lo mucho Lo mucho Que le están ganando A cada papaya Son dos coritas Vamos No mucho No mucho Que le están ganando Porque las papayas Hoy son bien caras Antes se llaman Hasta dos coras No gente Hoy valen Uno setenta y cinco Las compré yo aquel día Así las compré El día que llegó Mi hermana Uno setenta y cinco Y aquí me las dieron A uno veinticinco O sea que me las dieron Más baratas Entonces Lo aseguro Que esta pobre gente Están ganando Sus dos coritas O coritas Cada papayita Entonces mi gente Me siento satisfecha Aquí con el primo Porque al menos Los hicimos felices A ellos Un rato Verdad Que van a ir A descansar a su casita Y contentos Con unos cuatro pesitos De ganancia Los pobres muchachos A mi me alegra mucho Me llena de satisfacción Ver jóvenes Motivados A ganarse los pesitos Y por eso es Que cuando usted vea A una persona humilde De esa manera Tirado en el piso Ganándose sus pesitos Tratemos de ayudarlos Aunque no sea con mucho Aunque sea con un poquito Porque uno de vendedor Se siente tan feliz Cuando alguien lo apoya Viera que bonito se siente Le digo porque Yo he sido vendedora Así De frutita Y se siente tan bonito Cuando la gente le dice A uno Le voy a comprar Tres dólares Cuatro dólares Uno siente la gloria De felicidad Se lo digo yo Por experiencia Nadie me lo ha dicho Es que la prima La prima todo el tiempo Que anda En Calacrucia O en Cien Parte Allá con el gran montón Porque toda la gente Le anda comprando Es verdad Toda la gente La andaba comprando Todo el tiempo Andaba con el gran puño Yo trajo esto Y cuando llegan a la cena Empezan a repartir Que si es viejo Es la bendición Créeme William Que cuando yo hago eso Me siento La mujer más millonaria Del mundo Satisfecha De ayudar Aunque sea Con un poquito Porque yo les digo No es gran cosa La que yo hago Pero mi corazón Mi corazón Se llena Quería agua Ya vamos a llegar A la casa Chelito Por andar emocionada En la búsqueda Las anonas Papi Quería agua Dice Ovechito Mi mor Así que Todo el tiempo Les andas comprando A la gente Sí Me gusta colaborar Viejito Aunque sea con poquito No con bastante Aunque sea con poquito Ya ríjado Una vez que le quité Por el agua Y no me lo deja menos Pidiendo rebaja Y después le deja el billete Es que el costumbre De nosotros Las salvadoreños Gente Va a creer que sí No me acuerdo que fue Mi hija también Me regañó Y me dice Mamá Me dice ¿Y para qué anda pidiendo Rebajas? Si usted Le va a regalar A las personas Mira híjale Lo que pasa Que yo no sé Como que A uno le sale A la maña de uno Porque valía Parece que Siete dólares Me dijo No me acuerdo que era Siete dólares Era una señora Humilde Una ancianita Era Entonces le digo yo No me lo da menos Le digo yo Y me dice la abuelita No hija me dice Que viera Yo un poquito Le estoy ganando Vaya pues Le agarre el vuelto Y le di unos 10 dólares Le quedó 3 dólares Y mi hija me dice ¿Cómo es que usted Anda pidiendo rebajas Mami Y va a regalar el vuelto Mejor déjelo de un solo A la abuelita Y la alegra de un solo Mi gente preciosa Lo amo mucho Gracias por ese bonito apoyo Miren El beso ahora Se lo voy a tirar Porque ando toda mechuda Así que Lo amo Que Dios lo bendiga Y nos vemos Hasta un próximo Vídeo Vídeo